Muy buenos días a todo el auditorio del Instituto Caro y Cuervo. En el día de hoy estoy yo, Alejandro Correa, coordinador de la maestría en lingüística, presentándoles a todos ustedes nuestro programa. Primero quiero contarles, ante todo, que la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo es el programa más antiguo de Colombia en el área del lenguaje. Es un programa fundado en la década de los 70 y fue reabierto en el año 2014 bajo la denominación de maestría en lingüística. La maestría en lingüística, la nueva maestría en lingüística, ha sido creada con dos ejes articuladores que tienen dos grandes temáticas sobre las cuales centramos nuestra investigación y los contenidos curriculares. Nuestra primera línea, nuestro primer eje articulador, se denomina lenguaje, espacio y tiempo. Esta línea está dedicada enteramente a la sociolingüística, tiene dos materias principales, cambio y variación lingüística, y métodos y modelos sociolingüísticos. Esta es quizá la línea más popular dentro de los estudiantes, alrededor del 50% de nuestros estudiantes se están dedicando en este momento a estudios dialectales y sociolingüísticos. Vale la pena aclarar que esta línea trata de recoger toda la tradición lingüística del Instituto Caro y Cuervo y además ha innovado introduciendo los nuevos métodos de la sociolingüística moderna. Nuestro segundo eje principal se llama universalidad y diversidad en lenguaje y las lenguas. Aquí este eje articulador tiene dos componentes principales. El primero se llama el lenguaje, las lenguas y la gramática y está dedicado a estudiar las teorías lingüísticas gramaticales del último siglo y las desarrolladas durante los últimos 20 años. Adicionalmente, la línea de universalidad y diversidad está acompañada por una materia que se llama fonética experimental. Es una materia que tiene alrededor de 30 años. Hemos conservado su estructura básica y hemos nuevamente recogido en esta materia la tradición de análisis fonético y fonológico del Instituto Caro y Cuervo y hemos introducido metodologías y teorías actuales como el análisis acústico del habla, el análisis perceptivo y el análisis cuantitativo de datos lingüísticos. Nuestros estudiantes escogen dos de estas líneas y además tienen a su disposición dos componentes bastante grandes que son materias de profundización y materias electivas donde buscamos complementar y ahondar en las temáticas de las materias troncales o materias principales. Dentro de nuestras electivas abordamos principalmente los componentes de la lengua. Tenemos electivas sobre fonología teórica, fonología 1, fonología 2, morfosintaxis del español y lenguas indígenas. Tenemos dos materias de morfología y además tenemos otras materias, otros componentes clásicos de la lingüística como la pragmática, la estadística lingüística. por ejemplo también tenemos materias como, se me pasa quizá, semántica y tenemos además unas materias que se denominan profundizaciones donde abordamos temáticas que son fundamentales para la investigación y principalmente para la investigación sociolingüística y la investigación en otros niveles de la lengua. Entonces dentro de nuestras electivas y profundizaciones tenemos materias como paleografía, que está dedicada principalmente a los estudiantes que se interesan en asuntos diacrónicos de la lengua. Tenemos materias como lexicografía, lenguas indígenas de Colombia, filosofía psicolingüística, historia de las ideas lingüísticas y obviamente estudiamos temas de política lingüística relacionados con las lenguas indígenas y el español de Colombia. Ahora bien, la maestría en lingüística está completamente atada a la investigación que hace el Instituto Caro y Cuervo. En este momento tenemos dos semilleros de investigación uno se llama, es el grupo de estudios diacrónicos históricos de Colombia donde se abordan temas históricos, como el nombre lo dice, sociolingüísticos y es un grupo interdisciplinar conformado por abogados, lingüistas, historiadores que están trabajando en un corpus histórico del español de Colombia. Tenemos otro semillero que se llama Grupo Fónico es un grupo de estudiantes que hacen trabajos de grado enfocados en la fonética y la fonología y principalmente en el componente segmental de la lengua vocales y consonantes y en el área de la entonación y principalmente nos interesa en esta línea estudiar los sistemas de transcripción fonética de la entonación y los modelos más actuales. En todo el auditorio, las personas que nos están escuchando en este momento y que quieran tener acceso a nuestra investigación lingüística están completamente invitados a nuestras jornadas de investigación tenemos un evento que se llama las Jornadas Internacionales de Investigación José Joaquín Montes Estas Jornadas Internacionales tienen como objetivo difundir nuestra investigación pero también entrar en contacto con colegas en el ámbito nacional e internacional En esta segunda versión de la Jornada José Joaquín Montes ustedes van a poder ver el trabajo de nuestros egresados en las áreas de la sociolingüística y vamos a tener una mesa especial que se llama Fonética y Fonología del Español de Colombia donde vamos a presentar nuestros últimos resultados investigativos sobre las vocales y las consonantes del español de Bogotá el consonantismo del español de Cartagena y vamos a presentarles a ustedes una serie de resultados de investigación bastante innovadores en el área de la entonación vamos a tener ponencias sobre entonación y emociones sobre los correlatos acústicos y perceptivos del foco estrecho en el español de Colombia vamos a tener también una investigación preliminar sobre la entonación de Bogotá y una investigación sobre el español de Bucaramanga después de esta exposición entonces vamos a dar unos minutos al auditorio para que nos puedan formular unas preguntas a través de Facebook entonces quedan todos ustedes invitados vamos a dar un espacio de un par de minutos para saber si alguien tiene alguna pregunta sobre nuestros contenidos curriculares nuestra investigación o nuestros eventos académicos bueno quedan todos invitados a que formulen sus preguntas también quiero aclarar que acá en la Feria del Libro ustedes además de las novedades de este año también pueden encontrar publicaciones de los docentes de la maestría en particular acompañando el diccionario de colombianismos ustedes van a poder encontrar el léxico de la muerte en el español hablado en Colombia que es una publicación del profesor Néstor Fabian Ruiz que es quien dirige el grupo de investigación en estudios diacrónicos e históricos de Colombia pueden adquirir el libro aquí en la Feria del Libro tiene un valor de 37 mil pesos aproximadamente adicionalmente pueden descargar en el repositorio del Instituto Caro y Cuervo otra publicación de nuestra maestría que es el manual de análisis acústico del habla con Prat está agotado en formato físico pero ustedes lo pueden descargar gratis de nuestro repositorio institucional o directamente en la página del programa Prat en la sección de manuales por otros autores bueno una de las preguntas que nos formulan es cuando se abren inscripciones quiero contarles que en este momento acaba de entrar la tercera cohorte de la maestría en lingüística nuestra primera cohorte de la nueva maestría fue 2014-2016 la segunda cohorte fue 2016-2017 y en este momento los estudiantes de la tercera cohorte de la cohorte de 2018-2019 acaban de iniciar su primer semestre de estudios la nueva convocatoria se abrirá en el mes de julio de 2019 para entrar a curso de 2018 perdón para el programa 2019-2020 entonces a partir del próximo año en el mes de julio todos ustedes van a poder inscribirse a nuestro programa ¡Gracias! ¡Gracias!